Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Ferro de Salería, enhorabuena a todos los participantes por este día, por este día estamos en la Cala Gastronómica, un nuevo panel que nos han administrado, que a Cala Gastronómicamente está a lo que está haciendo. Muchísimas gracias a la Cala Gastronómica, a la gente, por la que está haciendo la Cala Gastronómica. Muchísimas gracias a todos los alumnos que han estado en la AVE, que están colaborando también en este evento, y por supuesto al juzgado que nos acompaña. Bueno, tenemos ahí a hacer una tarea de tratar y probar las cosas, y con todos los hostelería. Y como siempre digo, la Escuela Hostelería está abierta, lógicamente, a todo que tenga que ver con la gastronomía en la Cala de la Vez, con el municipio de la Cala de la Vez. Nos encanta recibir a todas las empresas, todos los que están viviendo en esta nación, en la escuela, en este tipo de eventos. Es un orgullo para nosotros estar aquí, y sobre todo ver que también activos alumnos son los que ya vienen haciendo sus profesores, que están viviendo en esta nación, o como trabajadores, que están viviendo en la ciudad. Por lo cual, yo creo que es el paquete y complejo. Estamos aquí todos. Yo, sin más, quiero pasar, quiero hacerle las palabras a los aviáticos. Muchísimas gracias a todos, en abuelo por la participación de uno nuevamente, que nos ha dado mucha suerte a los finalistas que sacan de aquí, a los finalistas que sacan de aquí, en el parador del tiempo. Muchísimas gracias a todos por los datos. Gracias. Gracias. Nosotros nos estamos deseando que acaben este ciclo y vengan a nuestros restaurantes de Alcalá, a Alcalá de la Seguridad. Gracias también a los trabajos que tienen un trabajo muy difícil y les veo ahí muy contentados. La verdad es que ha sido una obra magnífica. Gracias también a todas las personas que están trabajando dentro, que no se las ven, pero que están con los horarios, etc. Es una labor impecable. Como presidente de Alcalá, la Seguridad de Alcalá, me siento muy orgulloso que me ha entrado de poder celebrar esta gala, que además sirve de arranque para un trimestre que tenemos muy completo, con múltiples acciones para minutos de septiembre, la Semana del Corazón, que avanza un día. Con esta gala final que se celebrará el día de un cuchillo por la tarde, a partir de un ciclo de Alcalá, pero de otros ciudadanos, el ciclo de Alcalá, para poder seleccionar los tres mejores platos de los diez finalistas que se van a seguir desde aquí hoy. Y luego, pues tenemos una propuesta que presentaremos en breve también, con unas acciones que vamos a cometer en el mes de octubre, lo que ellos dicen. Alcalá, la Seguridad de Alcalá, no cabe duda, porque uno de nuestros principios es comentar el turismo de calidad, el turismo gastrónico de nuestra ciudad, porque bien sabemos que, aparte de reconocerse la verdad por su patrimonio, por su historia, lo menos importante son las cuchumbres y la gastronomía de nuestros pueblos. Ahí estamos trabajando, con el turismo de siempre. Yo sí quería dar gracias también a parte de los restaurantes que ya están en la asociación, porque me han invitado, darles las gracias por apoyar estas iniciativas, las puertas que están abiertas para, si queréis pertenecer a la asociación, desde luego, y quiero agradeceros a todos, muchísimo éxito, y, como no, puede ser de otra manera, dar las gracias a la responsabilidad de turismo, a nuestro alcalde, a la fría, que es la representación de todos ellos, pues porque soy portastandarte de lo mejor y más conmigo en estas acciones, a lo mejor que sentimos un apoyo tremendo, nos da ganas siempre de querer hacer cosas, porque estáis escuchando con nuestra ayuda, de cualquier manera económica, incluso a veces cuando lo hemos resultado con un serido de momentos muy difíciles, con tanta cohesión, como ya atrás, ¿verdad?, de crisis, de COVID, etc., y la verdad es que nos hemos sentido fortalecidos y muy ayudados por parte de la comunidad de turismo de turistas. Muchas gracias, María, y después a la gestión de la fotografía, a todos los compañeros por participar y estar aquí con los aportados. Aplausos Gracias a todos con la hostelería, en la que siempre lo decimos y se lo hay que ponerlo en valor. Vosotros tenéis mucho que ven y gracias por ceder estas instalaciones y gracias al curado. Espero que no esté teniendo muy complicado y que atine con la reflexión de los dos finalistas que van a salir hoy de aquí. Y gracias a la representación de Alcalá Gastronica Fonectur, porque es muy importante el asociacionismo. Él ha puesto un ejemplo de todo lo que ocurrió durante los meses más difíciles de la pandemia. Es mucho más sencillo colaborar para una institución con una asociación, una sociedad organizada, que hacerlo de manera individual. Somos todos más eficientes también en las decisiones que tomamos, como en este concurso o en la presentación de las próximas jornadas o de las acciones promocionales que vayamos a hacer. Esta es una acción promocional, porque hoy estamos poniendo en valor un concurso que ya lleva 8 años, un tratamiento que lleva 8 años, algunos lleváis muchos años presentándoos, otros sois nuevos, pero todos lo hacéis para, desde luego, ganar con el objetivo de ganar, pero también para promocionar vuestros restaurantes. Y eso ya es un éxito en sí mismo. O sea, que yo agradezco la participación de los 16 restaurantes que estáis aquí representados, a los que ya han pasado por las horas del jurado y a los que me quedan, a todos desearles muchísima suerte. Y sobre todo también poner en valor que esto nos lo hacemos nosotros solos, gracias a la ayuda de las juradas que le guía, a la base de la CEMESUD, porque detrás veis en el ROLAB que también colabora Macro, Paradores, 360 y varias bodegas de vinos que se han ido sumando, y que cada vez suman y que seguramente seguirá creciendo para colaborar en este certamen que seguro, que tiene una vida muy larga. Y tendrá una vida muy larga porque, desde luego, el equipo de gobierno apoya firmemente el desarrollo económico a través, entre otras cosas, de la hostelería, del turismo. Y en ese sentido vais a tener todavía más fuerza, y va a ser cada vez más importante. Y en ese sentido también vamos a seguir impulsando la celebración del Premio Cervantes Astronómico, ese Premio Cervantes que es muy joven en vida, pero que se une a los premios más importantes que se dan en la ciudad, en los que también era necesario hacer un reconocimiento a la astronomía, que hasta ahora no se realizaba, y que ya va contando con un prestigioso elenco de personalidades que han ganado efectivamente el Premio Cervantes Astronómico, y que también ayudan a dar nombre cada vez más importante a la gastronomía de las ganaderías. Así que muchísima suerte a todos. Todo el mundo web va a poder probar estos casos, ¿verdad?, en los restaurantes, desde el día 19 al 25 de septiembre, así que haremos el clima de estómago y buscaremos dos ratos para poder probar esto. Muchísimas gracias y suerte a todos los participantes. Gracias.